noventa y uno punto siete mix transmitiendo desde avenida quince poniente mil trescientos seis. Colonia Santiago. Puebla Puebla. Con veinte mil watts potencia. Noventa y uno punto siete. Una estación de grupo Asier. Con extraño a millones. Somos número uno en radio digital en México de acuerdo a Triton Ranker. Aquí comienzan cuatro horas en música continua en noventa y uno punto siete mix ochenta. Noventas. Y más. Mix, mix, mix. Esto fue. Cuatro horas en música continua en noventa y uno punto siete mix. Ochentas. Noventas. Y más. Mix, mix, mix.